Mi nombre es Mara, vengo de la Universidad Nacional del Sur, soy docente del Departamento de Economía, soy profe de la Licenciatura en Economía, de la carrera de Contador Público y Licenciatura en Administración. Alguna vez fui profe de la carrera de Derecho y de la carrera de Unismo también. Toda mi vida la hice dentro del ámbito de la UMS, no solamente estudié la Universidad Nacional del Sur, sino que siempre me dediqué a la docencia y a la academia. Así que, realmente más que mi segunda hora, es casi mi primero, porque paso más tiempo allí que en mi casa. Es mi sumo, las horas de vida. Pero además, formo parte de lo que se denomina el programa de la UMS en la Región. La UMS en la Región es un programa que se genera dentro de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría General Académica. La UMS está dividida en secretarías, desde el punto de vista institucional, cada secretaría tiene sus funciones y demás. Y el programa de la UMS en la Región, lo que trata de hacer, de alguna manera, es acompañar y apoyar a todos los estudiantes de la UMS e ingresantes, o sea, aquellos que aspiran a ser estudiantes de la UMS, en este proceso de sus trayectorias educativas. Sobre todo, a partir de que el programa inicia a principios de este año, un poco como respuesta a los problemas que trajo la pandemia. Que para todo el mundo fue mucho, pero para los chicos y chicas que estaban estudiando en Bahía y que no eran de Bahía, los problemas fueron mayores todavía, porque en muchos casos se tuvieron que volar a su casa o tuvieron que... Acá, como ya nos olvidamos, ¿no? Hace tanto tiempo, pero estuvimos encerrados un montón de tiempo, no sé si te acuerdas. Y hubo muchos chicos y chicas que recién arrancaban a estudiar y que estaban en Bahía, estaban solos, cerrados, cerrados, lejos de su papá y su mamá, y la verdad que para algunos fue realmente duro todo el proceso. Y muchos tuvieron que volverse a su localidad de origen y perder el vínculo físico con la universidad. Entonces, este programa lo que trató es de que no perdieran el vínculo virtual, si se quiere decir, o el vínculo adjetivo de alguna manera, y que a través de los tutores, la U es de acá, es de Borrego, y es nuestro tutor PAN, asignado a esta región. Bueno, ustedes puedan tener un punto de contacto, a partir del cual puedan, de alguna manera, vacunar todas sus dudas, las problemáticas que vayan surgiendo y demás. Nosotros hoy les venimos a contar un poquitito cómo es el proceso de inscripción en la UMS, y cuál es la oferta académica de la UMS, y por supuesto, vamos a quedar a disposición de ustedes para responder todas sus dudas. Seguramente todos tienen Instagram, nosotros, el programa, como es un programa de tutoría, y dentro de todo tratamos de manejarnos informalmente con los estudiantes. Tenemos Instagram también, el Instagram nuestro es la UMS en la región, si nos buscan así nos encuentran, nos pueden seguir en Instagram, en Instagram nosotros vamos publicando todas las fechas importantes, para que ustedes no se olviden cuándo tengo que presentar tal documentación o hacer tal cosa, y en la bio de la UMS en la región, van a encontrar los links para unirse a los grupos de WhatsApp de los tutores pares. Entonces, la UMS tiene, la UMS tiene un grupo de WhatsApp que se llama Montermoso, en realidad se llama Montermoso y la región, pero al grupo a Coronel de Orreo también. Entonces, se pueden ir ahí a decir un grupo de WhatsApp y consultarlo para todo lo que quieran, lo vuelvan a repetir por tercera o cuarta vez en el día, nos encanta que nos molesten. Moléstenos, pregúntenos, no se queden con las dudas, ninguna duda es tonta, todas valen, sí, importante sacarse de encima esas dudas, ¿está? Bueno, lo dejo a la UMS en la región para que se presenten. Hola a todos, gracias por venir, yo soy de acá, de Coronel de Orreo, y soy estudiante avanzado de la carrera de la UMS en la región, pero cuando conoces de Orreo. Vamos a hablar un poco sobre el ingreso a la Uni, a la Universidad Nacional del Sur, para el año 2022. Bueno, el ingreso a la Universidad Nacional del Sur es irrestricto, son las restricciones para entrar, es no cancelado, no hay que poner nada, y bueno, la universidad es pública. En cuanto a su organización, la universidad está organizada en departamentos, y cada departamento incluye varias carreras. Cada departamento corresponde a un área de la ciencia. En cuanto a los departamentos tenemos agronomía, biología, bioquímica y farmacia, ciencias de la administración, ciencias de la ingeniería y la administración, ciencias de la salud, derecho, economía, física, geografía y turismo, biología, ingeniería, matemática y química, ingeniería y química, ciencias de la administración. Esos son todos los departamentos que tienen la universidad. Bueno, cada uno tiene varias carreras. Esos son los edificios, algunos son departamentos académicos, este sería el cambio de la universidad. El rectorado, donde... ¿Conoces Mayagalpa? Sí. No, pero yo lo digo desde acá, pero bueno, somos de acá, conocemos a todos Mayagalpa. ¿Siempre? Sí, siempre, siempre, está aquí. Entre los edificios que encuentran la universidad, este es el rectorado. Acá están las autoridades de la universidad. Como alumnos, no vamos mucho, salvo para recibir el título, pero es lo más importante. Esto que hay en Colón del Cheño, edificio del 12 de Octubre, 12 de Octubre y San Juan. Vienen el complejo de Ordez de Alem, que seguramente conocen, a la vuelta a la calle del 12 de Octubre, este es el edificio, 12 de Octubre y San Juan. Acá está el departamento de Humanidades, Geografía y Turismo. Acá hay árboles, hay bibliotecas, hay una sala de lectura, que es parlante, se puede hablar ahí también bien, se puede, se la usan para hacer trabajos prácticos y demás, juntarse, los chicos. Complejo de Alem, que la mayoría la deben conocer. Acá está el departamento de Humanidades, las ingenierías, hay biblioteca, hay biblioteca, está la sala de matemáticas, departamento de matemáticas, es muy grande. Campus de Parihue, esto es más nuevo, queda en calle San Andrés 80, se ingresa por Parihue, o la otra entrada es enfrente al Shopping de Bahía Blanca, el Bahía Blanca Casa Shopping, y esa es la otra entrada. Acá está el departamento de Agronomía, Administración, se está construyendo el departamento de Derecho, y hay aulas, muy grande, está la arquitectura, también está la Cienciente de IA, y también está el curso en este área. ¿Cuál es el departamento de Derecho, en este lugar, solamente en este lugar? Vos podés cursar en varios espacios, en el campus están los departamentos de Administración, que están en este campus, y después están los, en el edificio Rosa, por ejemplo, cuentan con cinco aulas, ahí pueden cursar, pueden cursar Shopping, curso Aguasía, y pueden cursar una persona que estudiaba Geografía, o Turismo, o Contador, o sea, pueden cursar en ese mismo espacio, o son Aguasía, o están asignadas a un anestesito. Bueno, los espacios. Esto es importante, porque el complejo de Derecho contaba una sala de lectura, yo particularmente la utilizaba mucho, porque vas ahí, te concentras, te concentras, es buenísima, y el espacio de Marigüey no contaba con esto, y ahora este año se inauguró una sala de lectura, entonces vos cursás de dos a cuatro, y volvés a cursar a seis, ¿qué hacías esas dos horas? Podés ir ahí, te podés poder estudiar, para que ya tengas una lectura que te quede, o querés hacer un ejercicio, ¿qué quieres? Hay unas imágenes todas, es muy nueva, aparte, tenés tu mesa con un enchufe para cargar tu computadora, tu celular, o sea, está muy bien equipada. Arrancamos con los departamentos académicos. Cada departamento administra una o más carreras. El departamento de Ingeniería, por ejemplo, es la carrera de Agri-Mensura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica. Cada carrera de esas capriciones tiene su propio plan de estudio, distinto. Por ejemplo, Ingeniería Industrial, el primer cuatrimestre de Ingeniería Industrial, tiene arte, geografía, análisis matemático 1, sistema de representación, e introducción a las ingenierías. Esta es materia anual. La mayoría de las materias son cuatrimestrales. Arrancamos a cruzar el marzo y terminase el junio-julio. Y después arrancamos a cruzar el fin de agosto y terminase el noviembre-diciembre. Algunas son anuales. Eso es según el plan de estudio de la academia. Eso es para cruzar la materia. Los planes de estudio los pueden ver en la página de la universidad. Ahora lo vamos a ver. Entre la oferta académica, la URI cuenta con ciencias exactas. Dentro de las ciencias exactas tienen ciencias, licenciatura en ciencias de la computación, en física, en matemática, en química, en náutica y en contactología. Todas son carreras de 5 años. Seguimos con ciencias naturales, licenciatura en geofísica, en ciencias biológicas, en ciencias geológicas, en enfermería y medicina. También, 5 años. Bioquímica, farmacia, ingeniería agronómica, licenciatura en ciencias ambientales y oceanografía. Pasamos a las ciencias sociales. Abogacía, arquitectura, contador público, licenciatura en administración y licenciatura en ciencias de la educación. También, 5 años cada uno. Licenciatura en economía, en filosofía, geografía, historia y lenguas. Turismo, en gestión universitaria y seguridad pública. Pasamos a las ingenierías. Agricultura, ingeniería civil, ingeniería en alimentos, ingeniería electricista y ingeniería electrónica. 5 años también. Seguimos en computación, en sistemas de formación industrial, mecánica, química, todo el curso de la edad. Profesorados. Entre 4 y 5 años de duración. Profesorado de educación inicial, profesorado de educación primaria, en economía, y en economía para la enseñanza secundaria. Acá también tiene un profesorado en filosofía, en física, en geosciencia, en educación secundaria y superior en ciencias de la administración. En geografía, en historia y en ética. Matemática, química, química y enseñanza médica. Luego, la técnica dura de 3 años. Superior a la granidad en suelos y aguas, apícola, cartografía. En medio ambiente, en operaciones industriales, en óptica, y en parques y jardines. Todas de 3 años. En sistemas electrónicos y industriales, en acompañamiento terapéutico, en administración y licencia de recursos para instituciones universitarias. Todas de 3 años. Acá pasamos a, eso es toda la oferta académica, y acá pasamos a ver los planes de estudios de cada una de ellas, de toda la carrera. En la página que es uns.edu.ar, ingresas ahí, y ves la salapa que dice Ingresos Unidos, hacéis clic ahí. ¿Qué puedo estudiar en la universidad? ¿Qué puedo estudiar en la universidad? Ingresos Unidos, ¿Qué puedo estudiar en la universidad? Hace clic ahí, y ahí aparecen los planes de estudios de todas las carreras, de todas las que mencioné, las que le interese, hace clic, y ahí les muestra el plan de estudios completo, de la carrera. Ahí, por ejemplo, en primer año, la que es anual, introducción a las ingenierías. Primer cuatrimestre, arquitecto. Ahí te explican todas las materias que tú tenés que avanzar para poder avanzar y perseguirte. Una aclaración por ahí para cuando lean los planes de estudios, ¿sí? Que tiene que ver con el vocabulario universitario, que por ahí es lo que más cuesta. Fíjense que ustedes van a ver el plan de estudios y van a tener, como decía al lado, ¡ay, ay! ¡Ay! que empezó a funcionar en el puntero. Van a tener en el primer cuatrimestre estas materias, ¿sí? Las cursos, hay, ustedes con las materias tienen que cursarlas y aprobarlas. Son dos cosas diferentes. Cursar una materia significa transitar el cuatrimestre exitosamente. Los trabajos prácticos, los parciales, en general, las materias tienen dos o tres parciales, exámenes parciales, con sus respectivos recuperatorios. Depende de la carrera, hay algunas carreras que tienen prácticas obligatorias, por ejemplo, que también las tienen que rendir. Si estudian química, tendrán laboratorios, ¿sí? Actividades prácticas en laboratorios que también tendrán que rendir. Bueno, transitar exitosamente todas esas evaluaciones a lo largo del cuatrimestre significa cursar la materia. Además, la materia hay que aprobarla. Muchas veces, a lo largo de la cursada, uno puede promocionar la materia. ¿Qué significa? Que de una la probé, que fue muy bien en la cursada, entonces directamente la tengo cursada y aprobada. Pero hay veces, eso significa promocionar la materia. Pero hay veces que esos dos pasos están disociados, son dos cosas distintas. Hay veces que uno puede cursar la materia y para aprobarla después tiene que rendir un examen final. ¿Sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, que en el segundo cuatrimestre de este año aparece, por ejemplo, análisis matemático 2. ¿Sí? Y fíjense que acá tienen las correlativas. ¿Qué significa esto? Significa que para poder hacer análisis matemático 2, yo tengo que tener para cursarla, cursarla, análisis matemático 1. este numerito que me va a referir a esta materia que tengo acá. ¿Sí? Y para aprobar análisis matemático 2, primero tengo que haber aprobado análisis matemático 1. Eso es para cuando ustedes chupen el plan de estudio y sepan más o menos interpretar eso. ¿Sí? Esto es muy normal en todos los planes de estudio porque se supone que para aprender matemática 2 tengo que tener aprendida matemática 1, que es más básica en cuanto a los contenidos. ¿Sí? Así que acuérdense a cursar es una cosa, aprobar la materia es otra y las correlativas son esas materias que vienen unas antecediendo a las otras. Y lo mejor es promocionar. Vamos a hablar del trámite de inscripción. Bueno, esa es la página para iniciar el trámite de inscripción. Contra de 5 pasos obligatorios. El primero, preinscripción. Segundo, inscripción y presentación de documentación. Tercero, acreditación del secundario completo. Cuarto, revisión médica. Y quinto, presentación de título secundario. Como ven acá, el trámite de inscripción a medicina profesorado de la educación inicial y profesorado de la educación primaria es diferente. Preinscripción. Entre los pasos de preinscripción está registrarse como usuario y teniendo mail y contraseño. Completar los datos en un formulario, los datos personales y sensales y seleccionar la carrera o la carrera que te querés inscribir. Hecho eso, se te va a asignar en turno con la fecha límite en la cual podés subir la documentación. Para la preinscripción, el primer llamado es entre el primero de noviembre y el diecisiete de diciembre. Ese es el plazo para la preinscripción. El primer llamado. Hay un segundo llamado en febrero, pero todavía no está con la fecha. El segundo paso, presentación de documentación. Cuando se hace el comprobante, la preinscripción, se tejieron comprobando. Para el segundo paso, tenés que presentar ese comprobante, el escaneo líquido del TNI de los contados y el escaneo líquido del certificado de alumno regular del último año o el certificado del título secundario de trámite o título secundario. ¿Todo virtual? Perdón, no te lo que diría. ¿Todo virtual? ¿Todo virtual? ¿Todo virtual? ¿La inscripción? ¿Cuántos de estos pasos? Todo virtual. No vas más a la oficina y presentás todos los papeles. Cuando yo lo hice, tuve que presentar un poco de este. Ahora es todo virtual. Estamos acá. Escanear líquido del certificado de alumno regular del último año o certificado del título secundario de trámite o título secundario. En esta etapa podés completar el paso 3, enviar el certificado del título de trámite. Acreditación de secundaria completa. Al terminar de secundario y si no ha deudado materias, la escuela te entrega un certificado de título secundario en trámite. Eso lo tendrán que enviar a ingresos, es importante, ingresos arroba con un punto 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 a. En el asunto del correo, tu nombre y tu DNI. el departamento de ingresos te asigna un número de registro definitivo y ya sos un plan de la UF. El número de ingresos es importante, es tu LU, tu libreta universitaria, es tu número dentro de la universidad, como tu DNI en la UF. Tenés tiempo para pedir materias a dudar del secundario antes del 30 de mayo del año en el que ingresaste a tu carrera. No sé si se entendió eso, ingresada hasta el 30 de mayo podés saldar las materias del secundario si no las completas. Revisión médica. La revisión médica es obligatoria y que permite obtener el certificado físico o psicofísica según la carrera dirigida, la cual la que es importante, no genera ninguna restricción de ingresos, es una simple previsión médica para que la universidad cuente con información de cómo se encuentran los alumnos, la única que no te va a permitir ingresar por la actitud física, para nada. El certificado es otorgado por el departamento de sanidad que queda en la calle de la UF. Es una cortadita ahí atrás de la universidad. Es cercano. Presentación de título secundario es el quinto paso. Escañón líquido del certificado analítico o título secundario y envías a ingresos arroba.unus.edu.a indicando en el asunto de correo nombre, apellido y TDI. Recibís un mail de confirmación y acá finaliza el trámite de inscripción. Ahora ya finalizamos. Listo. Fecha límite de presentación 30 de marzo del año siguiente al ingreso. Del año siguiente al ingreso o sea si ustedes ingresan en el 2022 en el 2023 tiene plazo a ese día a esa fecha para entregar este certificado este escaneo límite o el certificado a la límite. Bueno, no habría que esperar tanto pero bueno el plazo. inicio de cursado cada carrera según su plan de estudios exige distintos requisitos hay carreras que no exigen liberación otras que requieren para algunas materias exigen un examen de liberación y requisito de ingreso la tercera el trámite de inscripción a medicina o profesorado de educación y profesorado de educación primaria tiene mucho carreras en liberación como mencionaba profesorado en letras en filosofía en historia en ciencia y educación o sea terminada en un trámite de inscripción cuando arranca la fecha de cursada ya es la casa cursada otras tienen liberación como ingeniería industrial matemática tiene dos nivelaciones matemática y física dos exámenes si no me va bien en matemática no puedo hacer sistema de representación algoritmo y geometría y análisis matemático en el primer cuatrimetio si no me va bien en física no puedo hacer física 1 en el segundo cuatrimetio ven como va todo el chat muestra de carreras hasta hoy es la muestra de carreras en esta página muestrasdecarreras.un.edu.ar es un diferentes stands donde ustedes pueden entrar y van a tener información sobre la carrera en específico de ustedes de Teresa bueno que hay varios a la vez tienen hay videos y toda la información que les va a servir para discutirse sobre la carrera en particular tutores como yo todas las carreras tienen asignado un equipo de tutores su principal función es acompañar a los ingresantes en el proceso de adaptación esto es importante cada departamento tiene su equipo de tutores por ejemplo yo que estudié de abogacía el departamento de abogacía de derecho tiene un sistema de tutores que ellos se encargan de resolver consultas de los chicos de abogacía de primer año de segundo año de cualquier año o más específico de los que recién ingresan y resuelven dudas en específico de abogacía de ese departamento en cambio yo soy tutor del programa la 11 en la región y soy tutor de alumno para de los chicos de la zona no refiero a ninguna carrera en particular puede ver un chico contador desde el monte que tiene una consulta la resolvemos conmigo si no podemos vamos a ir a alguien más arriba pero lo vamos a resolver lo mismo de enfermería de cualquier carrera si es de la zona con nosotros si es el particular de una carrera va del sistema de tutoría del departamento dentro de la página de la uni en bus.edu.ar van a ingreso .bus hace click alumnos del primer año tutorías y acá está el programa de tutoría que explica un poco de tutorías y ven cada departamento por ejemplo la norma tiene su propia línea de contacto mail facebook instagram todos los medios de contacto para poder hacer la conversión y bueno solucionar el problema o la información la falta de información oye vamos a vamos a bienestar y bueno la dejo a Mara que continúe bueno como yo les contaba al principio el programa de la uni en la región está anidado dentro de lo que es la secretaría de bienestar y también la secretaría de general académica y la subsecretaría de desarrollo estudiantil de alguna manera la secretaría de bienestar lo que intenta es acompañar a la trayectoria educativa integral de las estudiantes de la universidad porque el importante es que ustedes no van a hacer solo una carrera van a hacer una vida ¿no es cierto? a Bahía para tratar de obtener un título pero más allá de eso hacen amistades tienen todo tipo de relaciones sociales se juntan salen comparten ¿sí? tienen problemas crecen aprenden acerca de educación cívica porque la universidad también tiene sus órganos de gobierno y ustedes pueden participar de eso la secretaría de bienestar está muy corta en todo esto también y de alguna manera también la otra pata fuerte es que trata de igualar oportunidades ¿cierto? entonces uno de los puntos importantes de la secretaría de bienestar es toda la cartera que tiene de becas y subsidios para los estudiantes de la universidad dentro de eso tenemos principalmente cuatro tipos de becas y subsidios el subsidio económico es un monto de dinero mensual que se entrega a los estudiantes está aproximadamente en unos cinco mil pesos eso se va actualizando por inflación obviamente así que no les sabría decir exactamente para el año que viene pero bueno para abajo seguro que no los subsidios económicos y cualquier otro tipo de beca para interesantes del 2022 deben ser solicitados por la página de bienestar ¿si? lo mismo ingresan a la página de la URSS van a la parte de institucional van a secretarías y van a la secretaría de bienestar en diciembre de este año entonces ustedes si quieren pedir algún tipo de subsidio beca recuerden la preinscripción a su carrera la van a hacer el primero de noviembre y el 17 de diciembre y la solicitud para beca de subsidio en el mes de diciembre de este año además del subsidio económico los otros tipos de becas y subsidios que hay son residencias estudiantiles la universidad tiene un complejo de departamentitos completamente equipados cada departamento cuenta con dos habitaciones con dos camas para la habitación o sea cada departamento está ocupado por cuatro estudiantes las residencias se van otorgando una función de que se liberan cupos o sea de que hay chicos y chicas que se van recibiendo o que consiguen alquilar y se mudan a otro lugar o abandonan la residencia ahí se restringan las residencias ¿no es cierto? a veces no es inmediato tenemos también beca en lo que es transporte y las becas en comedor universitario la universidad tiene también bufé y sobre todo comedor universitario el plato del menú está subsidiado para todos los estudiantes está en aproximadamente 140 150 pesos el menú parte del costo de este menú lo cubre la uni y para aquellos estudiantes que tengan beca en comedor directamente no pagan nada el menú es almuerzo y cena de lunes a viernes y el almuerzo el día sábado también ahora cuando estaba todo cerrado por la cuestión de la pandemia lo que se hacía era se otorgaban las viendas o sea uno va al comedor y se quita la vienda y se la lleva a su casa ¿sí? además dentro de lo que es bienestar tenemos el departamento de sanidad y acá sanidad y todo lo que es la subseccionalidad de la universidad el departamento de sanidad como mencionaba el aula con el tema de la inscripción a la uni se hace la evaluación psicofísica pero además el departamento de sanidad cuenta con atención médica para las estudiantes de la uni ante cualquier eventualidad o problema médico o físico que se presente ustedes pueden recurrir al departamento de sanidad está a la vueltita como he contado a él en una cortadita pero ahí es más cerca del complejo de alimento tienen odontólogos tienen nutricionistas tienen psicólogos médicos clínicos y cuando a veces tienen que justificar una inasistencia a un examen tienen que recurrir también justificar una inasistencia por problemas médicos y por la enfermedad recurren también al departamento de sanidad dentro de lo que es deporte en el campus de Parigüe se ha desarrollado todo un campus de deporte acá teníamos algunas imágenes con canchas de vole de bájer esto está todo al aire libre está pensada la construcción de vestuarios está planificada ahora cuando se está construyendo como decía al lado hoy el departamento de derechos pero en el futuro se ha pensado la construcción de vestuarios están iluminadas funcionan de día y de noche y como veían acá hay un montón de actividades que se realizan hay procesores hay horarios específicos para estas actividades pero vole, rugby tenis baltín mismos latinos gimnasia parate natación atletismo básquet porque realmente tienen un sinfín de actividades la idea es como les decía hoy que no solamente se dediquen a estudiar sino que la formación de ustedes sea integrada en algún sector es que paga una cuota mensual pero tiene que más que ver con un seguro creo que son 150 pesos por mes o sea es realmente bajo el monto y hace poco incluso se desarrolló un evento en relación a esto hay competencias interdepartamentales realmente hay mucho dentro del juego habrá una carrera la carrera de 8 kilómetros así que para los que corren también hay carreras de los deportivos de vez en cuando y por supuesto hay otras cosas que ustedes pueden hacer participar en los centros de estudiantes presentarse para participar de alguna pasantía muchos de los estudiantes y las estudiantes tienen su primera experiencia laboral también estando en la universidad no solamente en pasantías dentro de la uni como por ejemplo las fotocopiadoras con los estudiantes es algo bastante normal sino también con alguna vinculación con empresas o con alguna vinculación con el sector público cada uno de los departamentos en función de las carreras tiene distinto tipo de vinculación a la que los estudiantes pueden acceder trabajar como ayudantes a alumnos trabajar o no trabajar o colaborar como tutores como hace Laureano pueden aprender idiomas de forma gratuita en el departamento de humanidades tiene la parte de lenguas y ahí se dicta inglés, portugués y son gratuitos alemán hoy no me acordaba de que es alemán hay programas de movilidad para realizar algún cuatrimestre en alguna universidad en el extranjero la USU recibe estudiantes desde el extranjero también esto siempre me dice Gonzalo uno de los chicos que trabaja en la subsecretaría de desarrollo estudiantil me dice pero no hagas mucho en cambio en esto porque es entusión para enseñar así que ahí primero tienes que estudiar pero está la opción está se puede participar en voluntariados en la Secretaría General de Cultura y Extensión hay actividades de cultura para realizar está el coro de la Universidad Nacional del Sur que tiene una trayectoria de un reconocimiento bastante importante y tiene una mística porque todos los que empiezan a cantar en el coro después tienen un amor por el coro que es terrible mi hermano está en el coro hace muchísimos años y no se quiere o sea ya se recibió pero en el coro no se quiere así que bueno eso es un poquito todo lo que tenemos para contarles fíjense que también la Bienestar tiene Instagram Bienestar Unz info.bienestar arroba unz.es punto ar el mail nosotros también tenemos mail laregión arroba unz punto ed punto ar todos los mails de la unz siempre terminan en unz.es punto ar hoy yo les decía siempre recurran a fuentes de información oficial cuando ustedes quieran saber algo el me dijo le dije me comentó lo leí ustedes si tienen duda recurran a la página de la Universidad Nacional del Sur como decía hablado se meten en ingresos ahí tienen un montón de información nos buscan por el Instagram la unza en la región se contactan con los tutores nos escriben mensajes por privado nos mandan mail hoy en día nosotros sabemos que las redes sociales son lo que más comunicados nos tienen y no se queden como les decía hoy con ninguna duda pregunten absolutamente todo lo que tengan que preguntar para eso estamos así que les agradecemos muchísimo la atención yo les quería preguntar a ustedes si ya tienen idea que van a estudiar si a ver bioquímica yo soy la mamá la hermana de la bioquímica la mamá ay por dios no parece la mamá yo soy ingeniería agronómica ingeniería agronómica yo soy la mamá la mamá ay dios que maldito que tenemos arquitectura hoy dormen allá hay una chica con arquitectura recién tuvimos los primeros que se egresaron de arquitectura porque es una carreta relativamente nueva sí y allá arquitectura mira me vas a tener me vas a tener que siempre les digo cuando me dice la administración contadora de economía hacerme acordar que vos estuviste en la charla vení y decir mara yo estuve en la charla y acá bien está bien tenés el área digamos pero bueno en la pre-excepción si estás en duda mi recomendación anotate si estás entre dos carreras anotate las dos total la pre-excepción viste que es ahora el primer mes del 17 de diciembre y capaz que enero con el calorcito se te aclaran las ideas de la escuela respeto ¿por qué el número de educación la institución y profesión? ¿por qué el número de educación? los profesor no el profesorado de nivel de nivel de medicina inicial y medicina es con muchos clases ah ya sé el tema de la nivelación el tema de la nivelación arranca el 24 de enero entonces cuando ustedes ingresen y vean las carreras que tienen vean el plan de estudio y vean cuáles son los cursos de nivelación que corresponden con su carrera como el ejemplo decía hoy en el caso de ingeniería bueno matemática y física tengan en cuenta que van a tener que hacer dos cursos una matemática y una de física durante seis semanas arrancando el 24 de enero estos cursos van a tener probablemente eso ya se los dirá el profesor o la profesora en su momento van a tener actividades exámenes parciales y como para ir rendiendo esa nivelación a lo largo de esas seis semanas antes se daba la opción de rendir un único examen en el mes de diciembre por ejemplo yo vengo de una escuela técnica y matemática la tengo así la tengo re clara no importa este examen se sacó todo el mundo ahora tiene que hacer el curso de nivelación en enero ¿está? entre el 24 de enero y de ahí en adelante seis semanas si durante estas seis semanas no te va bien tienes una semana todavía más de cursos de remediales de recuperatorios y demás además de esos cursos tienen que hacer lo que llamamos los talleres de oficio del estudiante universitario talleres de construcción del oficio del estudiante universitario solo se suelen ser dos talleres probablemente que sean presenciales sean presenciales en donde se les explica cómo utilizar todas las plataformas que utiliza la Universidad Nacional del Sur una es el sistema Moodle en donde se cargan todas las cursadas la información de las materias el profesor se relaciona con los alumnos a través del Moodle y el otro sistema es el SWI Guaraní que es donde ustedes se anotan en las cursadas se anotan para el ritmo final ¿sí? es el registro académico de ustedes solicitan un certificado académico todo eso lo hacen a través del SWI Guaraní antes uno aprendía los porrazos a usar le dirías que ahora tengan una especie de talleres donde lo pueden aprender a usar cosa de que cuando arranquen a usar ya se van a usar ¿sí? así que tengan en cuenta que digamos el primer año es el esfuercito uno arranca con cuatro dinero ¿sí? yo sé que el primer año siempre cuesta un poquito más porque se termina el verano antes pero por eso el esfuerzo que hay que hacer es el año de ingreso bien una consulta ¿cómo es un tema que vos habías dicho de los idiomas? en el departamento de humanidades hay está el departamento de lengua y ahí tenés distintos idiomas digamos que dictan cursos de idiomas a los que podés acceder para estudiar idiomas yo por ejemplo en algún momento estudié portugués y me acuerdo que cursaba durante un día de semana cuatro horas el curso de portugués me anotaba en el departamento de lengua y me anotaba el curso de portugués y después asistía rendía las evaluaciones y al finalizar el curso me daban un certificado y después también estudié en la universidad en ese momento tenía compañía con la escuela alemana en la escuela alemana estudié alemán es que esta consulta porque mi mamá me ha dicho que se editaba en el rey alemán o algo así está haciendo la plaza puede ser sí la plaza está sacando la plaza exactamente ¿vos vas a cruzar ahí o sea presencial o claro sí sí vas a cruzar ahí sí exacto sí sí tengo en cuenta que estamos volviendo a la presencialidad o sea la tendencia es a volver a hacer la presencialidad ¿se tiene comunicación o la mágica? no no está la materia no está la carrera de comunicación en la US no tenemos la carrera de comunicación bueno les agradezco muchísimo ojalá lo veamos ojalá lo pasemos con los patillos bueno genial cualquier cosa ya está no se inscribe con el tema de la presidencia ¿se anota también antes? sí todo lo que es becas o subsidios cualquier tipo de becas o subsidios siempre les quieran es más se puede aportar a más de una beca o subsidio por supuesto eso se evalúa que la gente se pide un informe socioeconómico se piden varias varias cosas se evalúa y cada cliente puede acceder hasta dos beneficios o sea uno se puede anotar en cuatro becas subsidios y que pueden dar las cuatro después se le selecciona y le pueden dar hasta dos beneficios no exactamente directamente a partir del 24 de enero los cursos claro bien fíjense ya que estoy se los muestro a ver acá fíjense acá cuando ingresan a la página recuerden que acá llegábamos a través de siempre la página de la UZ ingresos ingresos sus ingresos sus entraban acá ahí tenían alumnos primer año veían el tema de las tutorías fíjense que acá tienen nivelación ingresos carreras entrando a carreras veían los planes de estudio y demás entrando a ingresos tienen todo el trámite de inscripción para el ingreso y acá nivelación van a ver los cursos de nivelación a partir del 24 de enero ahí van a tener toda la información de los cursos de nivelación siempre busquen usen por la página y si no encuentran algo les preguntan mandan un mensaje a Instagram o al WhatsApp o al WhatsApp otra cosa ¿cómo es el tema del transporte? las becas las becas de transporte suelen ser quizás la beca que más piden los pesos que son de Bahía de Holanda porque se subsidia la tarjeta de transporte de colectivo la suben exacto pero no totalmente creo que sí sí te dan claro un día de cuenta por día o dos días o dos días un día de cuenta durante el ciclo lectivo ahí está o sea un día tenés que vivir a más de 20 cuadras de la universidad claro si cumplieron los requisitos y los solicitados te dicen que te van a dar el monto de los viajes de los viajes con el universidad tipo ALEM o de la un o de los cursos lo que pasa es que me parece que el costo es el mismo claro no, no, no es que el costo del viaje es el mismo claro es indistinto a donde pero esto por ahí lo tienen muchos chicos de Bahía que son de Bahía y que lo ven muy alejados claro pero lo mismo es que tienen que tomar los políticos para llegar bueno no tenemos más preguntas no se escribe no se escribe no hay problema si van a escribir y tienen algún problema para que las inscriben si no pueden las escriben y si no lo completan claro para que no llegamos muchas paletas si no hay problema ¿parece todo? bueno, muchas gracias gracias a ustedes por eso porque la mano no tengo nada con el médico claro, pasar toda la puerta arrancamos no hay